Y bueno chicos, como estáis viendo en el título no es para nada broma, no es clickbait ni nada por el estilo, es 100% real EA, o bueno mejor dicho, Playstation en colaboración con EA, ya sabéis que tienen una especie de exclusividad este año ya que bueno, se desarrolló el juego en Playstation y pues bueno, otros años será para Xbox y este año para Playstation pero bueno, como sabéis, primero tuvieron, esto es aparte, lo de extender el Playstation Network y conseguir 1050 FIFA Points que muchos me habéis dicho, oye estos 1050, bueno esos son del plus, pero ahora están haciendo otra cosa más que es dar a la gente aleatoriamente 1600 FIFA Points como visteis en la foto del inicio que muchos me habéis pasado una imagen así parecida de que os han dado 1600 FIFA Points y resulta que hasta el día 11, si no me equivoco, o sea hasta el día 11 tenemos, o sea hasta mañana si no me equivoco tenemos esa posibilidad de recibir esos FIFA Points gratis, no hay que hacer nada, simplemente pues si te los dan es aleatorio está entre gente que tiene el plus, o sea en las cuentas que tienen plus, no se lo van a dar a alguien que no tiene el plus pero entre toda la gente, todas las cuentas que tienen el Playstation Plus y que juegan FIFA 18 pues les están dando aleatoriamente FIFA Points, si queréis más información sobre esto tenéis un vídeo que os voy a dejar en la descripción de mi colega de solo tradeos que lo explica algo mejor y creo que es el que más se ha enterado sobre este tema pero bueno, en teoría si tienes FIFA 18 y si tienes el plus pues estarás ahí entre ese régimen de gente aleatoria a la que le puede tocar solo hay que tener eso, el plus y FIFA 18 y mañana es el último día tranquilos porque no caduca, tú puedes mirar donde vas a poder ver si te ha tocado o si has ganado algo será en las notificaciones de tu Play 4 tú te vas a las notificaciones que es donde te llegan las solicitudes de amistad donde te llegan tus invitaciones de otras cosas pues ahí vais a tener el mensaje que veíais en el inicio del vídeo que es donde te pone que has recibido 1600 FIFA Points tenéis de fondo, también quería dejar en el vídeo para que no solo fuera esto y demás para gente pues que igual no es de Play, a los de Xbox, a los de PC pues este año los toca un poco de vacío el año pasado el vacío pues fue para PC y Playstation aunque bueno, en PC siempre recibir un vacío brutal en cuanto a actualizaciones, los partidos de FUT Champions y todo eso pues es un vacío tremendo y quiero que me digáis chicos que opináis vosotros este año respecto a los sobres, respecto a como está siendo yo la verdad que no me he gastado mucho dinero como ya sabéis, solo 3 veces este año pero sí que es verdad, por cierto lo que estáis viendo de fondo son mejoras Prime sobres de los Paz tu Gloria asegurados y también los sobres de las Marquesinas que al final las hice gracias a que las mejoras de oro, de estas Plus y los sobres estos pues me salieron jugadores para hacer las Marquesinas entonces dije mira, pues ya que me salen gratis las voy a hacer a ver si me sale algo donde veíais que en un sobre de 7500 monedas me salía panel y luego un jugador de medio 82 o sea, brillante, o sea que eso es prácticamente un milagro para un sobre de 7500 donde no suele salir nunca ni jugador único, es impresionante y eso es lo que os venía a decir chicos, yo creo que este año han empeorado el rango de sobres una auténtica barbaridad amigos, cada año empeoran más yo me acuerdo de FIFA 15 cuando tú si te dejabas el dinero si te abrías sobres de 100.000 monedas por lo menos tenías casi asegurado que si te abrías 4 o 5 te iban a salir cosas muy tochas solo hay que ver que en FIFA 15 cuando fue la época de los totis salían millones de totis todo el mundo que se dejaba pues cierto dinero o ciertas monedas en esos sobres coño te iba a acabar tocando algo muy tocho yo creo que cada año pues como más gente se deja FIFA points como más gente se deja el dinero han reducido esa posibilidad de que toquen cosas buenas en los sobres y por eso también hay mucha gente que se queja es totalmente normal si tú te dejas yo que sé por ejemplo como yo me he dejado 300 euros y yo en total todo lo que he recaudado de monedas con esos 300 euros no ha pasado de las 400.000 monedas y estamos hablando de que yo tengo un equipo ahora mismo de un valor de 7 millones más o menos que hemos conseguido pues mayormente además de esas monedas que he conseguido pues dejándome el dinero pues que si tradeos, que si teniendo suerte en los SBCs haciendo SBCs de iconos y teniendo suerte en esos sobres de los SBCs pero sin tradeos y sin eso me hubiera sido imposible y si yo no supiera tradear o si yo no supiera pues hacer los SBCs más baratos y todo eso que bueno creo que todo el mundo sabe pero si yo no hubiera tenido esa suerte ahora mismo hubiéndome dejado 300 euros más 100 euros más que fue lo que costó el juego con la edición más tocha 400 euros para tener 400.000 monedas y unas pocas más pues de jugar partidos y tal y de recompensas de FUT Champions y demás pues yo no tendría un equipo ni muy similar estamos hablando de que yo lo veo este año un poco timo y entiendo totalmente las quejas así que nada quiero abrir el debate en eso en los comentarios recordad dejar un me gusta para que todo el mundo se entere de los FIFA Points si no estás suscrito y quieres enterarte cada vez que pase algo de esto suscríbete al canal y deja un me gusta si te sirve y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo espero que hubiera ahí mucho salseo en los comentarios y hasta la próxima chicos mañana más ¡Gracias! ¡Gracias!